Si yo vivía en el cuartel de la mina y estaba el dique allí pegado, pero no me había casado todavía. Estaban a Milín. Estuvimos viviendo en el zagón, como dices tú, y me dice el jefe. Dice, coño, un pozo. Digo, coño. Tenía escaleras de hierro. Dice, venga, baja tú a ver hasta dónde llegan las escaleras. Me cago en diez. Menos mal que tenía una placa de madera gordísima. Si no, me caigo al fondo del pozo. No sé los metros que tendría, pero bajé como veinte metros y casco la escalera. Joder. A mi padre le dieron una casa en Torres Arriba, que la tuvieron que hacer más grande porque se casó una hija y era morcico, y mi padre y mi madre siete, y después se casó la mayor, y tuvo que hacer… la llamaba a la cuadra. Tuvieron que hacer más grande la casa y cosas. Pero el noventa por ciento de los obreros tenían casas de la mina. Los que vivían en pueblos, pues no, porque tenían ganado, se quedaban de baja, iban por el… iban por… coger la baja, le daban por coger la baja, y se tiraban tres meses, y tenían cuarenta cabezas de ganar a la cuadra, y los pescaban segando y no pasaba nada. Los pescaban porque había un especialista para vigilar a los que estaban enfermos de baja casa. Y cosas así. Muchas. Gracias. 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 Gracias.